Bienvenidos a mi clase privada de Zumba para las personas embarazadas, porque a mí me gustan los niños. ¿Están ustedes embarazadas? Sí, nosotros estamos embarazadas. Vamos a empezar. ¡Vaiolén! No olvidas respirar. Sí, sí, muy bien. Y a la derecha. ¡A la derecha! Y a la izquierda. ¡A la izquierda! Y a la derecha. Me duele en el estómago. Tom rompió aguas. No, yo estoy estrenida. No, estás en parto. De que vayas a la sala de emergencia imediamente. Voy a llamar 9-1-1. 9-1-1, ¿qué estás tú en emergencia? Una persona a la clase de Zumba que asisto está en parto. Es necesario que venga una ambulancia ahora. Sí, ayuda está viniendo. Por favor, queda tranquilo. Gracias, ayuda está viniendo. Gracias, don la pele roja está en parto. Sí, ¿por qué pasa en la camilla? Sí, y pienso que vamos a ir a la ambulancia. No te preocupes, llegáramos en poco tiempo. En realidad lleguemos en 15 minutos. ¡Termine a hablar! Quiero consolar la paciente. Solo quiero decir la verdad. Y cuando llegamos a la hospital, vamos a ayudarte con dar a luz de tu bebé. Debe estar correcto. Hay mucho tráfico. No vamos a llegar pronto. Yo sé. ¿Qué pasa si andamos con la camilla? ¿Qué? No podemos salir de la ambulancia. Sí, no salgamos. Don't moriré. Quiero salir de la matriz. Yo tengo un bebé en el piso. ¡Vayan! Bueno, ahora yo quiero que tú respire. Yo exijo que tú empuje. Respire. Empuje. Respire. Empuje. Hola, ¿cómo estás? Me siento mal. ¿Puedo hablar? ¿El bebé puedo hablar? No sé, bebé, ¿tú hablas? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo sabes hablar? ¿Tú eres un bebé? No sé, ¿cómo sé hablar? Es raro que los bebés hablan. Sí, es raro. Eres muy inteligente. No, soy tan inteligente como los otros bebés. No, eres el más inteligente que otros bebés. En realidad, el más inteligente. Interesante. ¿Qué ha pasado? No sé, estoy tan confiado con tú. Sí, yo entiendo, es muy confundido a mí también. Hola, bebé. ¿Tú quieres dulces? Sí, me gusta mucho. Siguiente, me. Rápido. Empieza chugging. Él es mi bebé ahora. No, no soy tu bebé. Quiero dulce. Voy a darte tu dulce si tú estás mi niño. No, déjame solo. Soy un niño de Dom, la pele roja. Ay, mi pierna lo rompió. Me duele mucho. Es madre, ¿qué ha pasado? ¿Adónde piste? La mujer de Zumba trata de llevarme y entonces yo le rompí la pierna. Bueno. No, 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 no. Estoy muerto. Al fin. ¿Qué ha pasado? Porque, I remember, I came home from Alex's and I was like dozing off and I was like having a dream. And actually, I woke up at like 2 a.m. to finish the thing because I'd forgotten about it. What thing? The conversation between Ian and Faith. Oh. Hey, so, um, it was like, uh, that we didn't finish it and Mr. Reese got really mad and like killed Dom. Vamos a ir a la ambulancia. No, no, no. ¿Y a ron ustedes? No. No. ¿Y a ron ustedes? No. Do I have a line? 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 Gracias.